Hola amigos de Asunción de Paraguay, somos Ataque 77 de Argentina, queremos invitarlos para nuestro show de regreso a Asunción el 28 de julio, en la fiesta Well Friends del complejo Barrails. 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 ¿Está bien dicho eso? Con ese al final. Barrails. Barrails. O Barrails. Barrails. Bueno, ponle que sea eso. Así que los esperamos el 28 de julio, un gran abrazo para todos.